Sí, nosotros ya hace mucho que dejamos de creer en esas bobadas de las grandes revoluciones y tal, sobre todo porque el tiempo ha demostrado que al final ninguno ha funcionado, sino que los mismos que las hacen al final se convierten en unos cabrones y no quieren soltar el poder, en fin, lo de siempre. Entonces nosotros la única revolución que creemos es la revolución mental que puede hacer cada uno, la revolución que puede hacer cada uno con su vida, a través de pequeños detalles de la vida cotidiana, que es como se cambia el mundo, no con masas en la calle, sino con mucha gente trabajando por su cuenta y poquito a poco. ¿Qué? ¡Uleros! Sí, bueno, hemos hecho un sello que se llama Bruto, que no es un sello completamente maestro, pero hay que decirlo, es un sello que está dentro de lo que es DRO. De momento el primer fichaje que hemos hecho ha sido Narco, que es un grupo de delincuentes, que estamos intentando reinsertar en la sociedad a través de un programa piloto que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia. Entonces nosotros somos un poco la cabeza de, la cabeza de puentes de DRO este tema, para reinsertar delincuentes a través de la música. Leonea al pincho con el rabo levantado, le veo el ojete, lo tiene colorado, le miro la caricia y le digo, ve, con el gato entre mis tenas yo me encuentro otra vez, vaca sagrada, que respeto te tiene, te cojo por los cuernos y me subo al taburete, palante y pa' atrás, empieza a disfrutar, maldito bicharraco que no se entera de nada, maldito bicharraco que no se entera de nada. No, lo que a nosotros lo que nos sobran son proyectos y lo que nos falta es tiempo para llevarnos a cabo. Igual que nos costó mucho que la gente creyera en nosotros ahora hacer música, nos está costando un huevo que alguien nos deje las pelillas para hacer una película que va a cambiar el rumbo de la historia del cine en este país. Hola, hola. Bueno, vamos, ya con los micros.